amigos y amigas una vez más bienvenidos a un nuevo vídeo relacionado con el origami para la clase de español aquí pueden ver diferentes animales y diferentes figuritas que se pueden utilizar en varios temas podemos empezar con la vaca también tenemos un barco y miren que cada una de las figuras se le ha puesto un palito de helado para que se pueda manipular como marionetas también tenemos la grúa o la grulla un perro un helado con los diferentes sabores de las frutas un gato y tengo el zorro bueno como ustedes podrán observar yo quiero invitarlos para que vean mis tutoriales los diferentes tutoriales con cada una de estas manualidades en origami para la clase de español los uso mucho cuando estoy hablando acerca de los animales de la granja los medios de transportes las aves o también como una motivación para diferentes actividades que estemos celebrando durante el año escolar bueno una vez más espero que ustedes se suscriban a mi canal me manden sus comentarios y que sigamos en contacto muchas gracias y hasta luego nos vemos